SUPER CELL Y la temporada pasada no la terminé en top mundial, terminé en 7.000 copas, por lo cual eso me bajó a 6.400 Espera, este, o sea, específicamente en qué top estabas, o sea, qué fue lo más alto cuando ganaste Eh, fue como top 2.400 de algo Ah, bueno, no es mucha diferencia Sí, nada más subí, nada más bajé 100 puestos y jugué hace como dos horas Pero bueno, entonces aquí les traigo las últimas 3 partidas que jugué, incluyendo las que perdí Ahí está, estas son fiestas, aquí me conté Pero, las últimas 3 Y fíjense Espera, pero la primera que vamos a enseñar, vamos a enseñar a partir de la muerte súbita, porque fue hasta desempate Porque esta ya era la última partida Esta ya era la última partida, antes de las 6.600, contra este mazo de ballesta ¿Cuál era la última? Ah, sí Aquí, aquí, contra este mazo de ballesta Esta era la última Pero, era ballesta, entonces está bastante complicado, pero les tenemos que enseñar Diego, ok, desde la muerte súbita, aquí estamos Porque se fue hasta ese empate y estuvo muy épica como para no ponerla Lo que pasa con ballesta, aquí no sé, tuve que meter la habilidad y era pegado Pero, lo que pasa con ballesta Es de que Para jugar bien la ballesta contra este mazo, ellos me tienen que seguir metiendo presión Porque eso es lo que pasa, así me andan haciendo daño y daño y daño Porque me sacan de ciclo Pero lo que hace este men Es me pone ballesta defensiva Ya que le quedan como un minuto a la partida Que eso lo considero un error Mira, así tiene que ser Presión tras presión porque nada más no me deja atacar Entonces ahí yo tratando de a ver qué hago Yo me maxé el caballero dorado, lo único que me falta maxer es el fantasma Pero así es imposible Porque Rogelia la peca no hace nada Estamos al mega caballero Pero bueno, aquí tratando, sobreviviendo Este, un poco frustrados Sí, creo que como habías dicho Que con este mazo Contra ballesta es El Brodlin es O sea, presión constante No puedes dejar que tú le ataques Porque si no Creo que aquí es donde hace el error Ahí hace el error Me deja atacarle con todo Porque sé que no me va a poner ofensiva Entonces le puedo atacar con todo Y él va a tener que defender el tronco Que no le da la carnera Se viene mi ataque Se viene mi ataque Bola de fuego que detiene Y ahí vamos Otra vez fantasma atrás Y metemos P.E.K.K.A. otra vez Se viene Se viene el baby Yo creo que el Brodlin tuvo que haber puesto Bahía esta ofensiva Tuvo que haber puesto ofensiva Así Tú tenías Si es que logras poner Del otro lado P.E.K.K.A. O sea, del mismo lado donde lo pusiste Atacamos Pues A lo mejor perdía No, no perdías Más bien Está a 200 ya Esto ya está a 200 La carnera La carnera Que no Y ahí va a pegar y no Ballesta Se viene el rayo Tres Dos Vean el rayo Vean el rayo Uno Y no cayó a tiempo No cae el rayo No cae el rayo Y no cae a tiempo Y acabo perdiendo La partida Si caía con eso ya Pero es que ya se veía el rayo Ya estaba O sea, ya estaba así O sea, en la partida Cuando la estábamos viendo Cuando yo la estaba viendo Y cuando Santiago estaba jugando Literalmente se veía así Y ya no cayó Mira, no era cementerio Porque ocurre que esta era cementerio Era globo Ah, era globo Bueno, vamos con la segunda partida Que con esta estaba Ya estaba dos partidas De subir de arena Porque Como perdiste la otra Como perdí la otra Ya estábamos a dos Tienes que recuperar esa Para la que perdiste Y luego ganar otra Pero entonces, aquí Este Alante le paracón Ah, no Empezando con fantasma real Es que hubo una partida No me acuerdo cuál fue Si es en esta o en otra Que liquearon más de Más de 15 Ahí no se activa torre No se activa torre ¿Por qué? ¿Por qué? Porque La bruja madre Le hizo demasiado daño al fantasma Porque ya cuando el pescador jaló Ya está muerto Entonces Aquí Defendemos el pescador Ahí yo estoy pensando Que es gigante noble Porque oye Tronco Príncipe oscuro Gruja madre Y pescador Gigante noble Pues es gigante noble Entonces pongo la carnera Luego todavía con el cazador Puede ser gigante noble Pone cazador Entonces dije Es gigante noble Es gigante noble Pero conecta Y pensé que le iba a poner tronco Pero ponle Pero mira No tenía Tenía para el rayo ¿Por qué me puso el rayo? Pone mega caballero Y aquí pienso que es cementerio Pero Pero resulta que no era cementerio Entonces aquí depiendo Con lo que tengo Y yo ya sé que me va a hacer esta jugada Yo ya sé Que me va a tratar de activar la torre Porque ya lo han hecho Entonces Fíjense como voy a elegir el rayo Fíjense En cualquier momento En cualquier momento Se viene Se viene Se viene Y lo soltamos Y no se activa la torre Fue bueno No importa porque todos somos cielos Destruir torre Pero por si acaso A lo mejor Por ese último golpe De todo el rey Ya no pegaba el último golpe La peca Entonces ahí buena jugada Porque si no lo tenía listo Si luego lo lograba Si lo tenías que seleccionar Y luego ponelo Ya no Ahí ponemos rayo Porque no creemos problemas A lo mejor lo jala a medias Entonces ataca con el príncipe oscuro Y aquí no entiendo Por qué nunca me Quería sacar el cerdo Creo que el bro quería sacar el cerdo Quería deshacerse todo eso Para poder meter el globo Pero no le sale Cubre a su lujo a madre Que eso me molestó Pero él tenía el caballero dorado Entonces lo pongo Pero Si Si lo logré matar Y ya pone un MK desesperado Ahí no te pegó otro ¿Verdad? El cazador No le pegó el caballero Y ya nos pone su pescador Es decir La tenías muy controlada Y nunca nos puso el globo De hecho apenas me di cuenta Que tenía el globo Todavía pensaba Que tenía cementerio Pero Ey Ganamos Entonces Por lo cual Nos mandaba A la última partida 26 copas ¿Le digo 26 copas En las últimas dos? No 26, 29 Ay hubiera estado más alto Pero bueno Aquí estamos No por mucho En la última partida Contra mazo De Bridgepan Buena suerte Mi amigo Edward Y aquí En esta partida Me acuerdo que estamos rezando Para que fuera Me da caballero En vez de P.E.K.K.A. Si Estaba rezando Porque fíjense Fíjense Empieza con Fantasma Real Creo me parece Si Fantasma Real Después Reina Kera Ajá Empieza con Fantasma Real Y después Creo que puse Mauléctico atrás Si puse Mauléctico atrás Y después me pone Reina Arguera Estoy seguro Hay mal posicionamiento Hay un mal posicionamiento Porque le dio Mauléctico Ahí yo creo que Hubiera defendido Con Bruja Madri Ahí pensé Que era el mazo De este Dije O es P.E.K.K.A.R.A.M. O es El mazo De Mega Caballero Montacarneros Pero Resulta que no Y aquí creo que Ahí Deje el daño Un golpe Y ya podemos Meter Fantasma Desde atrás Bueno El Príncipe Oscuro Por lo cual No sé si Todavía podría ser P.E.K.A.R.A.M. Podía Ser un Casi P.E.K.A.R.A.M. Hace muchísimo Que no se ve El esbirro Y aquí dije No Creo que no es Creo que no es Mega Caballero Creo que es P.E.K.A.R.A.M. Pero Todavía puede ser Bueno Con lo que sea De Bruja Madri Se puede confirmar Que no es P.E.K.A.R.A.M. Que es Bridgepan Pero Ahora es Mega Caballero O P.E.K.A.R.A.M. Y ahí Buen barril de Barbaro Porque lo distrajo Y así Logras matar al P.E.K.A.R.A.M. Y tu P.E.K.A.R.A.M. Sigue conmigo Y así Nos mete Monta Carnera Que ahí nos viene Bastante bien Porque le metemos La nuestra Y le sacamos el Ixir Bueno O sea El Ixir en campo Entonces No tiene Muy bueno No tiene muchas cosas Para detener eso Pero creo que se tiene con bola Es lo mejor que tiene Y no pega Yo voy a pegar Y no pega Entonces No está Nada mal La partida Y creo que ya Decido meter presión Con fantasma Literalmente Cuando divido líneas Con lo que más divido líneas Con el fantasma Pues que es barato Puede hacer daño Es barato Y hace daño Y la gente luego Es lo que más decide O sea Mucha gente decide Dejarlo ir Yo a veces O sea Decido dejarlo ir Porque cuando Cuando voy contra P.E.K.A.R.A.M. Ahora sí que cada carta Me estoy cuenta En mi mazo Contra P.E.K.A.R.A.M. Entonces Pues me molesta Luego el fantasma Pero a veces Muchas veces Lo dejo ahí Ahí pega Y que bien Que no se desactivó El fantasma O le pongo mago eléctrico Entonces va P.E.K.A.R.A.M. Y acá Estábamos perdiendo la partida Decido atacar Con el caballero dorado Y pone mal a P.E.K.A.R.A.M. Y se le va Y se le va Entonces Aquí ya teníamos Mucha ventaja Y defendemos con P.E.K.A.M. No sabemos Que no tenemos arquero Entonces está Toda la tranquilidad Del mundo Mira Hubiera sido una mala jugada Pero si Usaba ese rayo Había estado cerca De tomar torre Ahí creo que tuve que haber puesto El rayo Porque Terminó siendo 6 del Ixil Y de todos modos Me hizo daño Me hizo mucho daño Mucho daño Ahí casi lo emparejó Esa fue mala jugada Le tuve que haber puesto rayo En vez de esperar Entonces Pero bueno De los errores Se aprendió Aquí creo que decido Poner rayo No, no, no Porque al final No se moría Sí, no se moría Y Ahí lique mucho Pero el oro también Ah, esta es la partida Creo que donde Liquearon Creo que más de 15 Mínimo 10 Del Ixil Es que tienes que pensar Estamos pensando Qué hacer Ahí Qué bueno que se distrae Y metemos el rayazo El rayo Creo que me salvó la partida Sí Creo que me salvó La partida Si hubiera sido con bola No creo que Hubiera ganado Fantástico Para presionar Te ayudaba la bola Pero no creo que igual Con el rayo Es que el fantasma Para presionar Es muy bueno Y eso no me sirve El príncipe oscuro No Como que no Poner un príncipe En el puente No sé Como que no Sino que es más defensivo Al príncipe Es más defensivo Y puede hacer buenas defensivas Entonces Ahora creo que Sí le meto rayo Sí Ahora sí Limpiamos todo Y seguimos con la delantera Seguimos presionando Con fantasma Pero ahora Lo que hicimos Fue meter el caballero dorado Y Y el fantasma Pega y tanquea Y pega El caballero dorado Tanquea por el fantasma Vamos Y pega otro Pero no lo deja rayo Porque el rayo hace 420 Ahora Si metías el rayo Fue donde perdías Exactamente Por eso Y ya me ha pasado antes Luego me desespero Y pongo el rayo Pero aquí también Dije Bueno no Si le estamos dando 4 elixir Solo perdemos 2 Entonces es buena oportunidad Para meterlo Ya metemos el príncipe oscuro No 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 El caballero dorado Y luego tienes el peca Y luego tienes el peca El mago eléctrico Y esto ya es GG O el play Y ganamos Decide defender Y no importa Porque ya tenemos El rayo Y GG O el play Y acabamos ganando Y con eso Santiago se alegora Colocar el top 2000 Del mundo 2000 Ahorita mismo 2500 ¿Cuál es tu meta Esta temporada? Top 1000 No importa las copas Top 1000 Top 1000 A mi importa el top Y digamos Si dice 7500 7500 me gusta Uy mira V-Rat Estoy casi en las copas De V-Rat ¿What? No no sé ¿Cuántas copas tiene? Ah LOL Estás a dos partidas No, no es el real No es el real No, creo que es la cuenta Peque Pero mira Dair Surfer Estoy bien cerca ¿Cuánto? Mira, él está A dos partidas Lo paso Este de Bro De Clampeyo Estoy bajando Hasta mi top Creo que contra este Fue el que perdí De acá Sin de aquí Pero miren Uff ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Todavía tienes que bajar más Diego B Estoy casi a nada De Diego B Ah, Diego B ¿Alma soy Diego B? Bueno, bien Y aquí estamos 177 Local Que eso es 167 Estados Unidos Y bueno Si les gustó el video Denle un buen like Suscríbanse Suscríbanse A nuestro canal de TikTok Y tu y su link En la descripción Y nos vemos en la próxima Chao, chao Ya Ya